Sobre si ese tiempo hay aplausos, vamos a darse los hombres, vamos a motivarles un poco a esta gente Carreras individuales, una de cada equipo, van a ser 6 carreras en total Así que elegir los 6, mínimo tiene que participar en una cita, seguro, vale Tendréis que saltar, una vez que saltéis en la primera rampa Deberéis coger un cubo con cada mano y terminar la guincana Otra rampa, vale Tendréis que pasar por debajo del túnel, no se puede pasar por un lado, no se puede pasar por arriba, o sea, hay que agachar Primera rampa, caemos, cogemos un cubo con cada mano, pasamos las dos siguientes rampas El primero que llegue suma un punto, vale, un punto, nada, nada Preparados los dos primeros Bien quito Bien quito, bien quito nada, bien quito nada Esa es una pinta Para los jugos también te suba un por todo lo tenemos claro tú eres la primera tú también tú eres la primera tú eres la primera porque lo metára y ganas sí señor vamos a empezar si suben perfecto si no suben yo diré cuando podéis salir cuando yo diga que podéis saludar las podéis echar a mano las podéis echar a mano eso pasa y pasamos la ropa pero cuando yo diga eso vamos a ver todos los amigos preparados los primeros en competir me digan ¡no soy de ruido! ¡ruido! 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 vamos, vamos, vamos toma nada hay que sacar las uñas es el que está por el río es el que está por el río es el que está por el río hay que sacar las uñas ¡ruido! ¡súbilo! ¡bueno, bueno, bueno, bueno! ¡bueno, bueno, bueno! ¡ah, sí! ¡ay, ay, ay, ay! que te pasa de frenada vamos con los cubos hay el que sea, el que sea que va a dar arriba, 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 arriba que te va a dejar que gane la narja o al punto para el equipo azul sí señor pues primera carta para el equipo azul está claro preparados los siguientes porque vamos tres, dos, tres uno, vamos sí, está así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Punto para el equipo adultos! ¡Aquí lo para ellos! ¡Vamos! ¡Preparados los siguientes! ¡Vámonos! ¡Ven, que brinca me hace miedo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí lo para ellos! ¡Artena para ellos! ¡2 a 1! ¡Se va a bajar! ¡Reparados los siguientes! ¡3, 2, 1! ¡Vámonos! Cómo se lo pelea esta gente Cómo lucha Cómo están currando Se lo desea que el azul Venga, vamos, vamos, vamos Vamos al suelo, ese tío que se lo mata Todavía le ganas, eh Todavía le ganas, que no ha subido, que ha caído Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Sí, señor Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Tres, dos Chicas contra chicos Vamos a verlo Paula Yo no sé por qué me voy a vivir Por lo tanto Yo voy a animar de aquí, Paula Juro que ya me acabo de ver Paula En fin Ganaré, eh Ganaré La podemos ayudar desde el primer momento Ahí está, la necesita, ¿vale? Vamos a ver, soy así Tres, dos, uno ¡Vamos! Venga, 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 venga Gana, gana, gana Ay, Paula Ay, Paula Ay, Paula Yo quería que ganaras Paula Yo quería que ganaras Espérate Te voy a empezar a dejar su vídeo, hombre, este minuto, no te ganan, por favor, por favor, este minuto, Álvaro, no te vayas, no me ha dicho el nombre, pero yo sabía, ¿ves? No te vayas a decir tío, pero ¿sería una broma? ¿sería una broma? Póndela, estábamos en tu grito de verdad ya, ¡Da ganado, Álvaro! No... ¿SA nada? Es sueldo de menos, seguimos prefiriéndote, ¡así que vamos, vengan, suben... ¡Termina los pagos amores! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba... ¡Abronando! ¡Abronando! Que no nos vamos, eh, nos quedamos acá hasta la dulce si nos suben, venga, vá, vá, vá. ¡Aplausos! 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 ¡Carrera para el equipo azul! ¡3 a 2 para ellos! Sexta y última carrera Sexta y última carrera 3 a 2 para el equipo azul La responsabilidad está en tus manos del empaque, ¿vale? Empleate a fondo Nos vamos en 3, 2, en 1 ¡Bola! 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 ¡Achachay! ¡Achachay! ¡Ayúdame! 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 ¡Venga! 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 Abajo, abajo, abajo ¡Uh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No hay que empoder! ¡No hay que empoder! ¡No hay que empoder con esta gente! ¡Eh! Cuarta carrera para el equipo azul ¡Muy fuerte! ¡Aplausos! ¡Buenos brazos y amarillos! ¡A la palestra! ¡Señor de la esquina! ¡Vamos, José Marillos! ¿Por esa gente qué pasa? ¿Estáis haciendo estrategia? Tengo cuenta de rojos y amarillos Suba que lleva entre tanto, hombre, que bailemos Y tenemos claro, amigos, preparados los dos primeros En 3 En 2 Amalia 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 Julián, gracias Julián Apoderan los dos No ha tenido mejor presión Va ganando 3-2 Esta es la última carrera Y sus manos están entrando Julián Julián, viste, gerentecita El caballero del público por esa foto Julián, Julián Julián Julián, 2-1 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se la viste La viste para que la moví a Julián ¡Vamos Julián! ¡Que me lo tienes ahí! Pues punto para el equipo Julián, Julián, bien Ha habido un momento Tenía tanto impedido en subir de la rampa Que ha llevado todo ese tanto Un pegado literal con todo el castillo 4-2 Para el equipo rojo fuerte La raza para todos seguimos, hombre Bresi Blanco Es vuestro turno Maestra Equipo Verde 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 No está mi asesorero de Fulga, no está. No está mi asesorero, no está mi asesorero, no está mi asesorero. No está mi asesorero de Fulga, no está mi asesorero. No está mi asesorero de Fulga, no está mi asesorero de Fulga. No está mi asesorero de Fulga. No está mi asesorero de Fulga, no está mi asesorero de Fulga. 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 ¡Gracias!